Esta pregunta nos la podemos hacer todos los días si estamos estudiando contadoría pública y todos los días si somos contadores de las personas que nos rodean o nosotros mismos al tener tantos impactos de toda la revolución que está sucediendo, inclusive con todo este año de la inteligencia artificial. Para empezar, no estamos ya en una era en la cual puedas plantearte que estudiar algo hoy te pueda servir para los próximos 5 años o te pueda servir para los próximos 10 años. Estamos teniendo que ser conscientes de que el aprendizaje es diario. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos información a un clic, tenemos asistentes como puede ser ChatGPT y ya no habría una excusa válida como para no reinventarnos o aprender cosas de forma rápida. Ahora, la pregunta que te quiero hacer. ¿Hoy en día las compañías necesitan a un financiero, a un contador o a un consultor en sus empresas? La respuesta claramente es sí, sí más que nunca. Pero, ojo, no un contador tradicional. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo primero que todo y ya mis años de experiencia podría decirte cuando grabé ese primer video de la primera versión de ¿Vale la pena estudiar contadoría pública? Ya he aprendido bastante y te podría decir que hay que bajarle un poco a la idealización de que existe un trabajo ideal, soñado, en el que vamos a hacer siempre lo que nos gusta. Chicos, eso es una película de Disney, eso no pasa en la vida real. Y te puedo decir muchas cosas de las que he explorado mientras he sido contadora. He explorado mi pasión como fotógrafa, teniendo bodas, teniendo eventos y diciendo necesito un respiro de este mundo, quiero volver a mi mundo empresarial. He tenido la oportunidad de trabajar y explorar mi máster de marketing digital haciendo, teniendo cargos 100% dedicados a marketing digital. Y te puedo decir que no hay un punto en el que todo lo que haya hecho durante estas diferentes profesiones me haya hecho decir oye, todo estuvo excelente, no tuve ninguna queja. Creo, chicos, que eso no sucede. Díganme ustedes en los comentarios si comparten esta opinión. Una vez tienes claro esto, entiendes que la contadoría pública es una profesión como cualquier otra. Tiene su pro, tiene sus contra y todo 100% va a depender de la persona y del profesional que la ejerza. O sea, tú. Tú decides si es divertido o no. Tú decides si ser el embajador de tu profesión cada vez que hay una conversación y alguien te diga, ay, oye, esa profesión es súper aburrida y tú le salgas con un súper tip de impuestos. Tú decides cómo vivir tu profesión. Tú decides cómo automatizar esos procesos manuales que no te gustan con la tecnología que hoy mismo tienes. Entonces, ese sería como mi punto principal. No idealizar ningún trabajo ni ninguna profesión. El contador de antes era un contador que trabajaba con un software de licencia, una persona que se centraba en tener clientes de su misma ciudad y de no tener ninguna estrategia digital para poder interactuar con personas de todas partes del país y de todas partes del mundo. Un contador de hoy sabe que la presencia digital es la clave, sabe que debe venderse y saberse vender en internet, que las redes sociales es mucho más que ver una foto bonita de un viaje de esa persona conocida o de ese influencer y que son herramientas fuertes que teniendo una base mínima en marketing digital puede ayudarnos a lograr muchas ventas. Así que teniendo claro esto, lo que vamos a hacer es trabajar en esas habilidades y sobre todo, recomendación, Dayana, Dayana grande, Dayana adulta. Nuestra profesión tiene mucho trabajo de concentración, de análisis. De nosotros dependen empleos, empresas, las finanzas de las, o sea, de las empresas. Determinamos si la empresa puede ir mejor o puede ir peor. ¿Por qué? Porque analizamos la información financiera. Es aquí cuando te digo que esta profesión debe estar muy complementada de tus pasiones, de fomentar que tu trabajo, si es que trabajas en remoto, no siempre sea en casa. Entonces es buscar maneras dinámicas de complementar tu profesión porque sí, la realidad es que es una profesión que requiere mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucha concentración y mucha responsabilidad. Esto es algo que continúo buscando, que poco a poco voy construyendo y es el propósito. Tú estudias contadoría pública, sabes que al día de hoy te sirve, sabes que tienes herramientas tecnológicas que te van a permitir adaptarte a cualquier cambio que tenga tu profesión. Ahora, ¿cuál es tu propósito? Si el propósito es solo generar dinero, creo que no es escalable porque como todo emprendimiento, como todo proyecto, hay subidas y bajadas, como la vida misma. Entonces la clave aquí será el propósito. Ustedes no saben la felicidad que yo siento cada vez que tengo una asesoría con un emprendedor. Y me dice, oye, gracias a ti perdí un poco más el miedo a los impuestos. Oye, gracias a ti aprendí que la facturación electrónica funciona de esta manera. Oye, gracias a tu empresa hemos constituido legalmente nuestra empresa y hemos empezado a llevar la contabilidad y darle la utilidad que realmente tiene. Eso realmente llena. ¿Por qué? Porque está relacionada con lo que yo ofrezco como profesional. Pero ¿qué es lo que más me suma a mí? Cuando ese emprendedor cumple su sueño. Cuando está trabajando en una empresa y decide renunciar por emprender en su proyecto. Sea familiar, sea con sus socios. Ese hecho de cumplir los sueños es el verdadero propósito y es lo que realmente me gusta de todo este mundo de los negocios. Entonces la idea es que tú también busques ese propósito más allá de lo que obviamente todos queremos, que es generar ingresos a partir de nuestra profesión y de lo que amamos hacer. Y teniendo una profesión que finalmente, como te digo, siempre estás bombardeado de impactos de ¿se irá a acabar la contabilidad pública? ¿será reemplazada? Pues lo más importante es formarnos. Estar al día de las tendencias. No únicamente de nuestro país, sino de otros países. Tratar de entender cómo está funcionando a nivel global nuestra profesión. Qué cosas están haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, en España. Que yo pueda integrar a mi contexto social, a mi contexto económico y que me motiven día a día a estar un poco más encima del promedio. Eso es ideal. Y también la formación constante, no solamente en la parte que sea técnica, que en nuestro caso sería la normativa y la normativa nacional, ya que constantemente salen impuestos, sino también temas como, por ejemplo, economía, ventas, saber cómo poder cerrar esos clientes, saber cómo venderme mejor como profesional, entender de estrategias digitales, de cómo analizar datos, de cómo utilizar la inteligencia artificial para optimizar mi trabajo. Finalmente, hay muchas personas que se dedican a fortalecer las habilidades de los profesionales, en este caso, contadores, abogados y demás. En este caso, ustedes saben que yo soy una apasionada por las tendencias, por las herramientas tecnológicas y por el marketing digital. Así que, obviamente, he creado un curso que tiene que ver con esto. O sea, que básicamente no tienes excusa para aplicar ningún punto de los que te he dicho anteriormente. Y si quieres conocer nueva gente que tenga esta misma vibra, que básicamente es la mía porque todos atraemos lo que somos, pues te invito a que hagas parte de esto, de que conectes conmigo a través de un curso que tengo, que es Becoming Independent, donde espero pueda aportarte una visión más estratégica, más escalable, más enfocada a la digitalización de tu proyecto o de tu profesión y pues tener la oportunidad de conocernos, que creo que eso es lo más interesante de todo. Espero que este video te haya gustado, que recuerdes que nadie dará el valor a la profesión si no lo haces tú, que finalmente eres el embajador de lo que haces, tanto como persona como profesional y que si hoy estás estudiando esta hermosa profesión o si hoy la ejerces, dale su valor. Porque finalmente, hoy en día, que es la pregunta que deberíamos hacernos, los contadores siguen siendo totalmente relevantes para las empresas. Así que si eres uno, deberías sentirte orgulloso. Si quieres hacer parte de mi curso que mencioné anteriormente, te dejo el link de inscripciones y si ves este video a tiempo, pues te invito a las puertas abiertas para que puedas conocer a tus posibles compañeros y además para que puedas conocer más de la metodología y de los módulos que verías. Sin más, les envío un beso y les dejo un montón de videos para ser unos contadores exitosos por acá. Chao.